Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y según Cristo. Colosenses 2.8 Así la palabra de Dios advierte por medio del apóstol Pablo cuando hablaba a los colosenses, que no nos dejemos engañar por nadie que quiera enseñarnos cosas que no provienen de Dios y que no están en su palabra, la cual está vigente hasta hoy y para siempre, tal cual como nos dijo Jesús en Mateo 24.35 cuando dijo El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En esta ocasión vengo a hablarte del día de San Valentín. Vamos con el video. El día de San Valentín, día de los enamorados o del amor y la amistad, se celebra el 14 de febrero todos los años y esta fiesta pagana ha logrado introducirse en la iglesia cristiano-evangélica, disfrazándose del día del amor y la amistad. Dicha celebración fue introducida por el Vaticano alrededor del año 498 d.C. por el Papa Gelasio I para honrar el fallecimiento de Valentín, quien supuestamente era un mártir católico que había sido ejecutado por el emperador Claudio II. La existencia de Valentín no está comprobada y es altamente dudosa. Para algunos estudiosos católicos, Valentín fue un obispo italiano y para otros fue un mártir en una provincia romana de África. Pero la versión más generalizada entre los católicos es que Valentín fue un médico romano que se ordenó sacerdote y que se caracterizaba por cazar a los soldados romanos en secreto, aún en contra del mandato del emperador Claudio II, el cual decía que estaba prohibido para los soldados romanos cazarse porque eso estorbaba a su carrera militar. Al enterarse el emperador Claudio II que Valentín hacía caso omiso a su orden y al ver que éste seguía cazando a los soldados en secreto, lo mandó a ejecutar un 14 de febrero del año 270 d.C. Fue por esta razón que la iglesia católica honró la muerte de la hora llamada San Valentín, como el patrón de los enamorados, desde aproximadamente el año 498 hasta el año 1969, cuando el mismo Vaticano eliminó la celebración de forma oficial por considerar a San Valentín un santo ficticio. Pero esta aparente y inofensiva fiesta tiene un pasado mucho más antiguo. Sus tradiciones y costumbres se originan de dos de los festivales paganos más pervertidos sexualmente de la historia antigua, Lupercalia y el día de la fiesta de Juno Febroata. Celebrada el 15 de febrero, Lupercalia, conocida como la fiesta de licencia sexual, fue mantenida por los antiguos romanos en honor de Luperco, el dios de la fertilidad y la agricultura, protector de manadas y cosechas y un poderoso cazador, especialmente de lobos. Los romanos creían que Luperco protegía a Roma de manadas de lobos, los cuales no solo devoraban ganados sino que también personas. Ayudados por las vírgenes vestales, los Luperci, que era como se llamaba a los sacerdotes masculinos, conducían los ritos de purificación al sacrificar cabras y un perro en la cueva de Luperco en la colina de Palatina, donde los romanos creían que los gemelos Rómulo y Remo se habían refugiado y habían sido alimentados por una loba, antes de que finalmente fundaran Roma. Vestidos de un taparrabos, hechos de cabras muertas en sacrificio y rociados de su sangre, los Luperci corrían por todo Roma golpeando a las mujeres con correas hechas de piel de estas mismas cabras. Los Luperci creían que los azotes purificaban a las mujeres y les garantizaban su fecundidad y un fácil nacimiento de sus futuros hijos. Para los romanos, febrero era también sagrado para Juno Febroata, la diosa del amor, de las mujeres y el matrimonio. El 14 de febrero se ponían pequeños pedazos de papel en un contenedor, cada uno de los cuales tenía el nombre escrito de una adolescente. Los jóvenes adolescentes entonces cogían un trozo de estos papeles al azar. Los muchachos y muchachas cuyos nombres fueran escogidos se convertían en pareja, uniéndose en juegos eróticos, en festivales y fiestas por todo Roma. Después del festival, ellos permanecían como parejas sexuales por el resto del año. En el año 325 d.C., después de que Constantino hiciera de la iglesia romana la iglesia oficial del imperio, los líderes de la iglesia quisieron eliminar los festivales paganos mencionados anteriormente. Lupercalia era la primera en su lista, pero los ciudadanos romanos pensaban de forma diferente y seguían manteniendo sus tradiciones. No fue hasta el año 496 d.C. que la iglesia en Roma pudo hacer algo acerca de Lupercalia. Incapaz de eliminarla, el Papa Gelasio le cambió del 15 de febrero al 14 y la llamó el Día de San Valentín. Esta fue nombrada así por uno de los santos de esa iglesia, quien en el año 270 d.C. fue ejecutado por el emperador debido a sus creencias. La iglesia encubrió a Lupercalia aún más, y en lugar de poner los nombres de las muchachas en una caja, ponían los nombres de los santos, y estos eran escogidos por muchachos y muchachas, siendo entonces la responsabilidad de cada persona imitar la vida del santo cuyo nombre el muchacho o la muchacha hubiera escogido en el sorteo. Esto fue un vano intento de Roma para encubrir una observancia pagana, intentándola cristianizarla. Poder o autoridad que Dios no ha dado al hombre para hacerlo, y aunque la iglesia en Roma había prohibido el sorteo sexual, hombres jóvenes aún practicaban una versión un poco menos fuerte, enviando a las mujeres que ellos deseaban un mensaje romántico escrito a mano, conteniendo el nombre de San Valentín. Por otro lado, en la antigua Roma se adoraba también a Cupido, que significa deseo, el dios del amor. Cupido era hijo de Venus, la diosa romana de la belleza y el amor, conocido como Eros en Grecia. La mitología describe a Cupido teniendo ambas personalidades, la de cruel y feliz. Él utilizaba flechas invisibles con puntas de oro para impactar a hombres y mujeres confiados, causándoles el hecho de enamorarse locamente. Y no hacía esto para ayudarles o beneficiarles, sino para manipularlos, para manejarlos, para hacer sus vidas miserables y reírse de los resultados de su malicia. A este dios, los romanos le ofrecían regalos u ofrendas para conseguir a una persona amada. Aún así, Cupido sigue formando parte de la celebración del 14 de febrero, de todo lo que significa ese día y todo ese desenfreno en honor al supuesto dios del amor. Y se sigue dando en nuestros días aún en formas sexuales, ya que el 14 de febrero es el día en que más demanda hay por los moteles. Y lastimosamente, muchas jovencitas, inclusive cristianas, dejan su punto de honor en una cama. Y todo por el engaño y la falsedad de esta tradición infundada del enemigo. Mateo 15.9 dice, Pues en vano me hono, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Para demostrar amor a nuestros semejantes o nuestras parejas están los 365 días del año y podemos escoger cualquiera de ellos menos el 14 de febrero. ¿Para qué? Para ser un día especial y diferente al resto de los días, si es que quisiera celebrarse en alguna forma una relación amorosa que tenga una persona y otra. El Salmo 116.39.40 dice, Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Por mi parte, en este día, lo único que celebro es mi cumpleaños. Y le doy gracias a Dios de que mis padres no me hayan puesto Valentín o Valentino. Si tú no conocías esta historia y estás siendo llamado al arrepentimiento por medio de ella y aún no has sido alcanzado por Jesucristo, te invitamos a que lo recibas como tu Señor y Salvador. Pídele a Dios que te guíe hacia la persona indicada para que pueda ayudarte a profundizar más en el conocimiento de la verdad y para que puedas hacer la oración de fe y empieces a experimentar cambios positivos en tu vida. Apocalipsis 18.4 nos dice, Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si te ha gustado este video, pon like y comparte. Agradezco el hecho que los videos que estoy subiendo estén obteniendo más vistas. Pero agradecería también el hecho de que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que recibas más videos como este y animarme también a continuar con este servicio. Mi nombre es Renzo Sánchez y esto es Hebron Producciones. Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!